Amado, te invito para que así como estamos de pie, oremos a Dios, vamos a agradecerle, es importante este tiempo, tal vez en algunos casos sientas que es muy repetitivo, pero mira, es el momento de acción de gracias a Dios, ¿tienes algo que agradecerle al Señor? ¿Alguien tiene algo que agradecerle al Señor este día? A ver, piensa, busca ahí en tus recuerdos, habrá una razón por la cual darle gracias a Dios, y te diré, simplemente a este día, abriste tus ojos, tienes vida, y eso es gracias a la misericordia de Dios, Él nos ha prestado vida, y podemos estar ahora adorándole, adorándole de todo corazón, vamos a honrar al Señor, y darle gracias por este tiempo que nos presta, por la protección y ayuda que Él nos ha brindado, y también vamos a darle gracias, porque Él sigue siendo nuestro proveedor. Señor, esta mañana, al estar en tu casa, queremos tomar este momento para darte gracias. Gracias, gracias por los cuidados, por la protección, por la ayuda que has brindado a nuestra vida. Gracias porque las ventanas de los cielos siguen abiertos para nuestro hogar, para nuestra vida, y podemos, Señor, en el día a día recibir tus bendiciones. Hemos sido gratamente bendecidos por tu mano. Nos has ayudado hasta aquí, Señor Jesucristo, y has provisto para cada necesidad en nuestras vidas. Has sido fiel a tus promesas, y nos has cuidado, pero también, Señor, has provisto para todo lo necesario. Queremos hoy agradecértelo, con todo nuestro corazón, decirte gracias, Señor Jesucristo, porque has tenido cuidado de nosotros. Te honramos, te alabamos, y te damos el honor a ti, Señor Jesús, por siempre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. 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 y 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 queremos organizarlo de tal manera que esto funcione y mejor y agradecemos mucho el apoyo a Misael del Castillo que durante el pues desde que inició la pandemia hasta que terminó el año nos estuvo apoyando y con su equipo y y pues le agradecemos porque en realidad aguantó todo el año sabemos que que no nos cobraba lo que normalmente cobra eh pero pues nos ayudó nos sacó adelante el trabajo y y habíamos venido hablando que a partir de este año ya saben que se va a llevar todo este año también la necesidad de de transmitir los 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 cultos para la gente que pues se queda en casa porque eh una u otra razón no no pueden estar asistiendo o no han sentido hacerlo en algunos casos y seguiremos transmitiendo los los de las once de la mañana cada domingo y durante si el señor no viene antes durante todo este año y estamos convocando pues a a a crear un ministerio de 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 proyección eh yo ayer ponía algo a la gente que que esté dispuesta que esté disponible que sepa que quiera y que aprenda a hacerlo porque pues va a ser algo necesario durante eh este tiempo no sabemos esa llamada nueva normalidad cuánto tiempo nos vaya a llevar y mientras tanto tendremos que estar eh proyectando para por muchas situaciones los cultos a la gente que se queda en casa aun cuando en un inicio la idea era proyectarlos para los hermanos eh mayores eh sin embargo pues ellos están viniendo al culto de las nueve de la mañana y hoy con frío y todo pero tuvimos varios hermanos alrededor de veinticinco hermanos mayores aquí en el templo eh que estuvieron alabando el nombre del señor y y un culto muy muy bonito muy bendecido por dios y y bueno con la diferencia de que en ese culto pues eh ellos eh para muchos de ellos es una bendición el el poder cantar la música que que a ellos les gusta los himnos del himnario y y y se deleitan en el señor eh hemos batallado también con la proyección de las alabanzas pero algunos de ellos ya eh las habían cantado por mucho tiempo y se la saben partes de los signos los recuerdan y y alaban el nombre del señor sin embargo pues para otros que por su propia necesidad por la situación física de ellos se están quedando en casa seguiremos proyectando durante lo que es este año eh los cultos de las once de la de la mañana y bueno hoy ya iniciaron Manolo Bernardo pero queremos conformar un equipo y estamos invitando a quienes sepan de esto eh para que se integren que sea más llevadero el el la carga a veces solo se recargan unos cuantos pero si usted puede si usted sabe y si usted quiere eso es es lo importante ¿verdad? eh ser parte y y hacerlo para que de esta manera también se rinda un servicio a la iglesia y un servicio al señor porque pues estamos llegando a muchas partes de donde la gente se está conectando para adorar el nombre de nuestro señor jesucristo tenemos hermanos de esta congregación que por la contingencia se fueron a sus lugares de origen allá están eh y desde allá están conectados eh adorando al señor y eso nos nos lleva a ello eh hay hermanos que como le digo situación física y y pues lo llevó a esa necesidad hermanos vamos a orar ahí en tu lugar eh agradecemos a dios esta ofrenda y le pedimos que el sea quien bendiga eh todo lo que con ella se hará y que en todo se haga conforme a su voluntad le damos gracias señor bendecimos esta ofrenda que hoy se entregó la fidelidad en el diezmo para poder hacer frente a las necesidades que esta congregación tiene ciertamente eh señor eh en menor grado en este tiempo pero padre te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y nos ayudes nos bendigas y que esta congregación pueda pueda seguir haciendo frente a las situaciones de vida que la misma tiene día con día en el nombre de jesucristo buscamos de ti y te pedimos a ti señor jesús amén en el nombre de jesucristo amén gloria al señor vamos a ir unos momentos a la palabra de dios vamos a traer un tiempo a la reflexión de la misma y quiero quiero leer un pasaje de la palabra eh tuvo relevancia para para mí este fin de año eh al venir al corazón eh de nueva cuenta y es en el en el quinto libro de la biblia el libro de Deuteronomio en el capítulo once y versículo doce y este texto viene siendo parte de una exhortación que el señor le va haciendo al pueblo de Israel y dentro de ese de esa palabra que el señor le va dando a Israel encaja este verso doce y quiero tomar solamente lo que es la última expresión de este versículo que lo leeremos todo en el nombre de jesucristo dice el versículo doce capítulo once versículo doce tierra de la cual Jehová tu dios cuida siempre siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu dios desde el principio del año hasta el fin puedes decir conmigo eh esta última frase desde la coma final eh esa frase todo lo decimos a una voz desde el principio del año hasta el fin a ver una vez más pero pero dígalo como que lo cree amén así dígalo como que le cree al señor desde el principio del año hasta el fin otra vez desde el principio del año hasta el fin en esta palabra estaremos reflexionando esta mañana pidámosle al señor que él traiga traiga eso que él tiene para nosotros hoy a la vida de cada uno de nosotros señor le pedimos que hoy trates con cada uno de nosotros a través de la palabra en que tenga que haber motivación lo motives en que tenga que haber exhortación lo exhortes en que tenga que haber palabra de sabiduría se la des señor tú sabes la necesidad espiritual de cada uno de nosotros venimos buscando de ti anhelamos de ti queremos de ti por eso buscamos en tu casa el alimento espiritual para nuestra alma bendice a quienes en casa están también atentos a la palabra para que haya esa atención esa atención debida a la palabra que nada los distraiga que no sean otras cosas la que se presente a su mente sino que la palabra llegue también a sus vidas en el nombre de Jesucristo amén decía llamó fuertemente mi atención la relectura de esta palabra y esa frase desde el principio del año hasta el fin el domingo pasado hablaba de las diferentes celebraciones que se dan durante el año y las discusiones que se hacen en cuanto así celebramos o no celebramos ciertas cosas fechas días cuestiones cuestiones de estas y la Biblia habla en los términos del inicio de un año y el fin del mismo y como la promesa es dada de que el Señor estaría fijando su mirada en sus seguidores durante ese tiempo algo que que meditaba y que intentaba recordar realmente no sé desde qué tiempo se haya iniciado un año con buenos pronósticos casi todos los fines de año se nos habla del tiempo que se avecina con pronósticos reservados y algunas veces se nos dice de forma rotunda que va a ser un tiempo muy negativo y este año el 2021 ha iniciado en muchas áreas particularmente el área de salud con pronósticos reservados las secuelas de lo que inició el año pasado siguen generando en la mente en el espíritu del ser humano de todo el mundo miedo temor angustia y la gente que que se dedica a hacer este tipo de comentarios pronosticar los tiempos en las diferentes áreas la economía la salud y varias otras áreas más piensan que al menos el primer semestre del año será tan malo o peor que el año pasado alguna gente tenía la idea de que terminándose el año 20 como que se encapsulaba la pandemia se le ponía una una bolsa y se le hacía un nudo y lo podíamos tirar a la basura y se acababa la pandemia pero no terminó el año pero la contingencia sanitaria sigue esa pesadilla llamada coronavirus sigue afectando vidas sigue generando dolor y mucha angustia de millones de hogares alrededor del mundo oía la expresión de unos comentaristas que la palabra número uno usada el año pasado fue la palabra confinamiento fue la palabra número uno pero aprendimos otras ¿verdad? otras que que nunca las usábamos que no no eran parte de nuestro vocabulario que no no las oíamos tal vez comúnmente ahora se da la palabra asintomáticos la gente dicen que es la más peligrosa el asintomático que tiene que está contagiado que tiene el virus no tiene reacciones pero si puede contagiar a muchos otra otra de las frases que oímos y que empezamos a utilizar y aprender es la llamada inmunidad de rebaño esto es el que mucha gente se contagia que fue lo que le a lo que le apostó el presidente de los Estados Unidos que el país adquiriera la inmunidad de rebaño y que la mayor parte se contagiara para que pronto ya no hubiera brote de la enfermedad entre la gente sin embargo tienen muchos contagios hay mucha muerte y no se ha logrado eso otra palabra que surgió en esta pandemia fue la palabra infodemia la infodemia es la cantidad de información buena y mala que está surgiendo constantemente que oímos de tantas cosas que algunas nos informan y otras nos desinforman que algunas nos traen esperanza algunas noticias nos traen esperanza y otras nos hacen caer en desesperanza ayer estaba comiendo con unos hermanos y la hermana me decía hermano ¿y cómo ven con la vacuna? ya está pero ¿cómo la ven? nos dicen que nos van a meter un chip y que no sé cuánto hermana no se crea todo lo que dicen espérese tranquilícese trataba de infundirle una idea de la situación real en la que está porque hay tantas cosas y estos comentaristas que estaba oyendo ayer decían que son comentaristas serios y que se han creado alrededor del mundo ya tienen años funcionando lo que llaman laboratorios laboratorios donde surgen informaciones se dedican a crear informaciones eso opera mucho en la cuestión política y en la cuestión económica y esos laboratorios crean mensajes que son a veces verdades a medias o que son mentiras convertidas en verdades o que son verdades y las convierten en mentiras ellos se cargan buscan la manera de llevar un mensaje pero pues todo lo contrario a lo que en ocasiones se quiere oír buscan crear un efecto en la mente de las personas y todo esto a raíz de este año que surge esta pandemia se despertó mayormente en la vida de los hombres y oímos tantos comentarios que han surgido tantas cosas que se nos dicen y en ocasiones nos quedamos con un signo de interrogación en el rostro pensando en realidad qué será verdad cuánto de eso que se dice será verdad y cuánto es mentira y todo esto son rumores que se han desatado el capítulo 25 de Mateo ya nos advierte de que en los posteros días se oirán rumores rumores de guerra rumores de tantas cosas que están asaltando la vida de los hombres que están llegando a los hogares de las personas y esto hizo que se desatara una cierta crisis económica que muchas empresas cerraran y que mucha gente fuera despedida de sus lugares de trabajo porque cerraron y todo esto aunado a lo que ya se venía viviendo en el caso nuestro en nuestro país desde hace mucho tiempo corrupción crimen organizado violencia y falta de fuentes de trabajo pues agudizó mayormente la situación en la vida de los hombres y todavía nos dicen el 2021 será un año negro para las familias mexicanas y cuando ya esto decía bueno y cuando ha sido un año agradable siempre se nos ha advertido al inicio de cada año de que se reservan los comentarios porque no encuentran una buena noticia que da y de alguna manera antes quienes vivíamos en los estados fronterizos pues decíamos bueno con lo poquito que tenga voy y traigo chacharitas de Estados Unidos y le encuentro una forma de vida más llevadera acá porque estoy en la frontera resulta que ahorita no se puede pasar no se puede ir a traer chacharitas y está más difícil allá que acá el 31 de de diciembre en Arizona nada más hubo 10 mil 200 y fracción de personas que salieran positivos ese solo día salieron positivos a COVID 10 mil y tantas personas ese solo día y aquí el gobierno nos asusta salieron 230 positivos o sea ese día salieron los 10 mil 200 y fracción de personas entonces ir a la frontera o Estados Unidos para los fronterizos tampoco ya es una opción de tener una vida un poco más llevadera porque el país número uno del mundo está muy muy comprometido con los contagios y las muertes y algunos dicen entonces no queda a dónde voltear ¿qué hacemos ahora? por eso llamó muy fuertemente la atención este pasaje desde el versículo 11 que no lo leí dice la Biblia la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto en donde de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza o sea allá en Egipto tenías cierta comodidad y habías adquirido un estilo de vida pero todo lo que podías hacer lo tenías que hacer en base a tu propio esfuerzo no era tu territorio no era la tierra en donde Dios te quería era una tierra en la que estabas como esclavo gente que había llegado a esa nación a vivir como invitados y lo recibieron con honores cuando llegaron pero al fin terminaron siendo esclavos en ese país Israel llegó en base al tiempo de gobierno de José llegaron como invitados el faraón le dijo a José que llevara a su familia llegó a aquella nación que sería después una nación y se asentaron en territorio de Egipto y empezaron a vivir de cierta manera en la que se reprodujeron hasta llegar a ser una amenaza para el faraón Egipto en aquel tiempo era el Estados Unidos de este tiempo era el país muy fuerte económicamente el mundo conocido volteaba siempre a ver las políticas y el desarrollo de Egipto porque tenían la fuerza y el poderío político económico era una una potencia mundial del mundo conocido en aquel tiempo Israel se sentía allá como mucha gente que se va para allá se siente siente que están en el país de las mismas maravillas aunque son indocumentados y que pues están allá pero como hemos aprendido a esa frase ni de aquí ni de allá es una situación difícil estaban ahí y se habían acostumbrado al estilo de vida de aquel país pero ellos tenían que hacer el esfuerzo de que las cosas se produjeran de acuerdo a lo que ellos hacían sembrabas tu semilla y regabas con tu pie pero ahora la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida la tierra a la que vas Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin y pone de alguna manera en mi ver la perspectiva del cuidado de la vida del creyente cuando está bajo la mirada de Dios Dios está observando el mundo pero su vista está puesta en quienes buscan hacer su voluntad es la gracia de Dios derramándose en la vida de sus hijos yo creo que quien se olvida de confiar en Dios y mucha gente en este tiempo motivado por el retiro de los templos motivado por no estar en la presencia de Dios en la casa de Dios para muchos se han olvidado de Dios no importa donde ni cuando una persona lejos de la presencia de Dios los años van a ser sombríos difíciles porque él tendrá que arreglárselas ahora sí que como dice la frase vulgar que usamos va a tener que rascarse con sus propias uñas porque está lejos de la mirada del Señor para que haya resultados en su vida él tendrá que ver cómo le hace tendrá que usar toda su sapiencia para poder salir adelante pero estará solo en cambio cuando alguien está bajo la mirada del Señor que está bajo la sombra protectora del Señor todo el año gozará de las bendiciones de Dios sobre su vida gozará del cuidado y de la protección divina porque el Señor está cuidando de sus hijos las 24 horas del día los 12 meses del año y los 365 días del año Dios cuidará de nuestra vida porque él lo prometió y él lo va a hacer es promesa de Dios y él la va a cumplir eso es algo que Dios tiene promete y lo que promete lo cumple dice la palabra de Dios en Romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y me llama la atención como dice todas las cosas les ayudan a bien todo que llegan situaciones negativas a su vida pues sabe como las va a transformar en bendición porque todo le ayuda a bien pero cuando está bajo los propósitos de Dios cuando quiere hacer la voluntad de Dios a veces hay gente que va a procurar hacerte daño pero el daño que van a procurar hacerte por envidia por las razones que alguien guarde en su corazón e intente hacerte daño van a hacer bendición para tu vida porque el Señor cumplirá sus propósitos envidia hace tiempo llegó una hermana a hablar conmigo y me decía hermano yo no sé que voy a hacer voy a renunciar a mi trabajo en ese tiempo esa hermana se congregaba aquí en la primera iglesia hoy está congregándose en otra parte pero recuerdo sus palabras voy a voy a irme de esa de esa empresa batallé para acomodarme para para tener la plaza ahí sin embargo desde que hubo cambio trabajaba en el gobierno desde que hubo cambio de administración llegó una nueva jefa hermano ya me trae y decía recuerdo la expresión de ella con mucha desesperanza ya me trae ya no la aguanto yo le le decía esta palabra los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien tienes que aguantarte tienes que aprender a encontrarle la forma a esa persona que ahorita crees que no tiene forma cada vez que la miraba le preguntaba cómo va la situación y nomás movía la cabeza yo con eso entendía que no había mejorado la situación pero algo vino a la vida de aquella persona una crisis en la que la jefa de la hermana entró y la hermana fue la que estuvo ahí ayudándola en la situación que estaba viviendo aquella persona fue la que le dio el soporte emocional en ese momento y cuando salió de esa crisis aquella persona dice hombre hermano ahora soy la empleada favorita de mi jefa pero cuando me lo decía ya no había aquel gesto de tristeza ahora había una sonrisa en ella porque las cosas se habían tornado en bendición lo que había empezado mal ahora había sido una bendición aunque había intentado dañarla ahora la estaba bendiciendo era el canal de bendición pero la lucha está ahí Dios no nos dice que todo nos va a favorecer en todo tiempo hay luchas que van a venir pero todo obra para bien cuando estamos en los propósitos de Dios y a veces hablar de crisis en un ambiente como el que estamos viviendo crisis ¿quién puede decirme pastor pero me está diciendo que me puede ir bien en medio de una crisis si hay tantas situaciones que se están viendo yo quiero decirte algo entiéndeme la palabra crisis tiene una etimología china es una raíz china es una palabra que surge de una palabra china y esta quiere decir oportunidades y cuando se presenta una crisis quiere decir que estás en el punto en el que pueden suceder las dos cosas se va o se queda eso se aplica a un enfermo entró en el momento en el que o se alivia o se muere igualmente estás en la oportunidad de resolver el problema que venías arrastrando hace tanto tiempo pero algo se va a definir ya llegó el proceso del problema hasta la crisis y algo se va a definir y eso son tiempos de oportunidades hace hace días yo yo me me le decía yo van a ser tiempos difíciles económicamente por lo que oigo y me decía el pastor es una crisis y esta crisis me gusta porque son tiempos de oportunidades podemos tener grandes utilidades en quienes saben aprovechar la crisis me decía él y creo que como ese banquero el cristiano tiene la oportunidad de moverse en fe es el tiempo en el que la fe debe operar de veras en la vida de un creyente es tiempo en el que realizaremos las cosas que esperamos en fe sabes no es el tiempo de un impas en el que todo se va a detener en que nada va a avanzar en que las cosas se van a estancar no el cristiano sabe que se puede mover porque va caminando con el señor que podemos actuar porque el señor va con nosotros estamos obtenidos por la poderosa mano de dios y hoy te digo que podemos caminar en fe en el nombre poderoso de jesucristo Pablo hablándole a timoteo capítulo 6 verso 12 dice pelea la buena batalla de la fe escucha pelea la buena batalla de la fe luego le dice echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos el tiempo en que le entregaste tu vida a Cristo ante muchos testigos que fuiste bautizado te hiciste cristiano o como algunos dicen ahí me dice hermano no te hiciste cristiano ahora es para que camines en fe pero hay que pelear la buena batalla de la fe no no es la fe el hecho de exentarnos de crisis por eso le dice Pablo a Timoteo pelea pelea es tiempo de crisis hay que pelear pero tomado de la mano del Señor lo podemos hacer todo porque el Señor va con nosotros tu crisis tu problema tus pérdidas tus dolores tus angustias tus temores tus desdichas tus quebrantos tus tristezas pelea las en fe porque fe mueve la mano de Dios no nos dice la Biblia que no va a haber crisis que no va a haber problemas que no va a haber pérdidas que no va a haber dolor que no va a haber angustia que no va a haber temores que no va a haber desdichas ya nos dice en el mundo tendré esa aflicción eso nos lo advierte la palabra por ahí algunos hablan de que estaremos exentos el hecho de ser cristianos está exento de problemas y algunos hasta se quieren agarrar la Biblia y tomar el libro de Job y arrancarlo de la Biblia porque habla de muchos quebrantos y muchas tristezas y unas situaciones difíciles en las que aquel hombre pasó pero la Biblia nos está diciendo pelea la buena batalla de la fe todas las crisis que presentan en tu vida en Dios tienen soluciones pero hay que pelear la buena batalla de la fe que la mano de Dios se mueva y eso sea bendición para nuestra vida tienes promesa que Dios te ha hecho y si Dios te ha hecho una promesa declarala y espérala en fe porque el Señor hará pelea por ella y recibe porque dice la Biblia que la mirada de Dios los ojos de Dios estarán sobre ti desde el principio del año hasta el fin del año Él no se va a olvidar de ti el tiempo de crisis es el mejor momento del cristiano es el mejor momento para un cristiano Israel había salido de Egipto allá en esa tierra habían quedado varios de sus afectos de sus posesiones de los frutos que habían logrado durante el tiempo que habían estado en la tierra de Egipto y salieron con un pesar por todo lo que se quedaba en la tierra de Egipto les daba temor el cambio el cambio siempre atemoriza es algo desafiante pero podemos porque el Señor está con nosotros no no es algo que el hecho de que se opere un cambio en nuestra vida eso vaya a ser motivo de tristeza y de dolor creo que la crisis que se está viviendo alrededor del mundo aunque ha traído dolor para muchos nos ha enseñado que el Señor está con nosotros si estamos aquí y estás en tu casa y estás feliz es porque la mano del Señor ha estado con nosotros eso te debe dar confianza en el Señor hace tiempo oí a una conferencia que estaba impartiendo un pastor coreano en ese tiempo muchos volteamos a oír a ese pastor porque era el pastor de la iglesia más numerosa del mundo el pastor Paul Jong-Ki Cho tenía alrededor de un millón doscientos cincuenta mil miembros de su iglesia allí en Seúl Corea y en una de las conferencias que él daba decía un hombre de su congregación había sido el decano de una universidad por mucho tiempo ya muchos años de estar ejerciendo como decano en una universidad de las principales universidades allí en Seúl y era un hombre jovial un hombre alegre entusiasta sonriente pero dice el pastor empecé a verlo de un tiempo acá que su semblante se había apagado que ya no era aquel hombre jovial alegre ahora buscaba recluirse buscaba estar solo buscaba no interactuar con nadie y cuando empecé a ver eso dice él lo llamé para platicar con él ¿qué está pasando en tu vida? el hombre aquel le dijo ¿sabe? se acerca de manera muy rápida el tiempo de mi jubilación debo salir de la universidad debo dejar de ser el decano de la universidad por ley no era porque él quisiera jubilarse sino que la ley marcaba que llegara a esa edad él tenía que dejar ese cargo y tenía que retirarse el estar ahí decía él era ha sido mucho tiempo de mi vida y realmente ahora que se acerca la jubilación me siento muy triste no sé qué voy a hacer esto ha sido parte de mi vida por muchos años dice que el pastor le dijo ¿y por qué no fundas tu propia universidad? si sabes tanto de ello y te gusta eso ¿por qué no fundas tu universidad? dice no se puede las leyes del país aquí en Corea no lo permiten las universidades deben de ser públicas y el gobierno debe tener la influencia sobre ellas la ley así lo establece no existen universidades privadas en Corea así que el pastor le dijo vamos a orar sobre esto vamos a ponernos en oración sobre esto estuvieron orando por algunos meses y un día alguien se acerca al pastor y le dice pastor le presento a esta persona que por primera vez vino a la congregación a un culto y a través de la palabra Dios lo tocó y él aceptó a Cristo como su salvador quiere continuar el proceso para llegar al bautismo pero Dios lo tocó este día y sabes este varón en unos meses más va a ser el próximo secretario de educación en el país llegado el proceso aquel hombre asumió como secretario de educación y un día el pastor le dice mira el hermano fulano ha venido siendo el decano de la universidad por mucho tiempo ahora le toca jubilarse ¿qué pudieras hacer para que él funde una universidad? le dice el secretario no se puede el pastor eso no se puede la ley no lo permite bueno hagan algo entre este hombre que ahora ya a ese tiempo era el secretario de educación en Corea y el decano de la universidad hicieron una iniciativa de ley la mandaron al congreso el congreso la discutió la aprobó y se aprobaron las universidades privadas en Corea y la primera licencia que salió para que se abriera una universidad era para aquel hombre que había estado tratando de encontrarle cómo salir de la crisis en la que ahora estaba y fue el primer hombre que fundó una universidad y pasó de ser el decano de una universidad pública a ser el dueño de una universidad Dios hace las cosas cuando confiamos en él las crisis las podemos transmitir las podemos cambiar perdón en victoria si el Señor está con nosotros podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor dice la palabra grandes cosas ha hecho que va con ellos estaremos alegres son situaciones que en la vida nos vamos a enfrentar hay muchas cosas en las que vamos a empezar a enfrentarnos a veces por la edad por muchas razones tendremos que enfrentar crisis hace un tiempo atrás yo hablaba que de la posibilidad les comenté creo que en una predicación comenté que tal vez llegando a los 60 años de edad yo me jubilaría del pastorado y vi que algunos se acercaron a mí con con cierto pues sentimiento a lo cual agradezco algunos me aconsejaron hablaron conmigo y ahorita tengo 62 años no me he jubilado y tal vez me me esfere a los 65 años porque tengo proyectos que quiero realizar entonces mi vida va a seguir uno de mis hijos me decía papá si el que va a ser ahora presidente de Estados Unidos tiene 76 años y va a dirigir la nación más grande del mundo y tú te quieres jubilar a los 65 años digo es que tengo proyectos que quiero realizar que no los voy a poder realizar mientras esté pastoreando una iglesia y quiero hacerlos quiero alcanzar a realizarlos en mi vida si es la voluntad de Dios y he estado poniendo esto en las manos de Dios porque hay muchas cosas en la vida de la iglesia que desvían mi atención esto yo en el pastorado de la iglesia que desvían mi atención en cuanto a la misión de la iglesia la iglesia tiene muchas normas tiene muchos proyectos tiene muchas reuniones administrativas y la verdad yo ya estoy hasta acá de reuniones administrativas que debo de hacerlas y las sigo haciendo y me presento a todas ahora virtualmente me presento a todos y hago actos de presencia en mi deber y cumplo con mi deber pero ya no me satisfacen quiero darle un giro quiero irme a fundar una iglesia una congregación de la misma iglesia apostólica pero dedicar el tiempo a la misión de la iglesia eso es a lo que Dios nos llamó en realidad yo creo que el tiempo de crisis es el mejor momento y en este tiempo he empezado a ver posibles lugares hace unos días platicaba con el hermano Simón y decía hermano aquellos terrenos que están allá pero a dónde se quiere ir leo pues es que tengo que ir a empezar no voy a ir a tener algo ya hecho tenemos que empezar pero sé que el Señor va a estar con nosotros porque los tiempos de crisis han estado moviendo el corazón de mucha gente a buscar a Dios a buscar de Dios yo creo que la iglesia debe acercarse en ese tiempo a la gente que está viviendo la peor cara de la crisis cuando la crisis nos puede dar la oportunidad de hacer que el nombre del Señor sea glorificado en el corazón de muchos debe sacar lo mejor de Dios en nosotros para el mundo yo veo la vida de Caleb dijo Caleb yo recibí la promesa de parte de Dios que conquistaría este monte a los 40 años Dios me dio la promesa ahora tengo 80 años y quiero ir a conquistar ese monte porque es la promesa que Dios me dio me dijo que ese ese monte sería mi herencia y yo quiero ir a conquistarla tengo 80 años y me siento con la misma fuerza que cuando tenía 40 dame ese monte e iré y conquistaré ese monte en el nombre de Jehová de los ejércitos era su crisis quería sacar lo mejor de ello yo creo que muchas cosas podemos hacer muchas cosas están delante de nosotros para lograrlo si le creemos al Dios que es todopoderoso el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que hizo grandes cosas con nosotros hermano no es tiempo para vivir atemorizados no es tiempo para vivir en una situación de como el día si uno se cuevar alguien me platicaba de una familia aquí en Hermosillo que desde que dijeron que había que entrar en cuarentena en confinamiento ellos se confinaron y no le abrían la puerta a nadie llegaba el de los garrafones de agua y le decían ahí ponlo y mal se iba el del garrafón y salía alguien con el bote ¿cómo se llama? Lysol llegaba el del mandado y le decían ahí déjalo y dejaba y salía y todo lo rociaba todo no dejaron que nadie los visitara estuvieron encerrados por muchos meses y al paso del tiempo resulta que estaban contagiados y empezaron a vivir una crisis de enfermedad encerrados nadie llegó nadie entró y de todas maneras se contagiaron ¿cómo? no saben pero se contagiaron por algo el salmista decía ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿dónde? ¿dónde nos vamos a esconder? es una cosa microscópica la que metió el mundo en una crisis tremenda nos enfermó a muchos y pasamos momentos difíciles muchos de nosotros pero aquí estamos porque el Señor nos fortaleció y aquí estamos yo le doy la honra y la gloria al Rey de Reyes por su ayuda y su protección hasta ese momento es tiempo de darnos cuenta que tenemos ventaja en nuestras vidas el mirar que el Señor está con nosotros la mirada de Dios está sobre nosotros todos los días del año mira Dios está al pendiente de nosotros los días festivos Dios no tiene no tiene días que cierra su oficina Él está con nosotros siempre observándonos vigilándonos Dios Dios no agarra días de puente Dios no tiene fines de semana siempre está al pendiente de nosotros y si Él está con nosotros hermano ¿quién contra nosotros? si el Señor está contigo ¿quién contra ti? de ahí que la confianza en el Señor debe estar siempre cada día del año y siempre tomado de la mano del Señor entonces dice la Biblia que seremos más que vencedores por su mano poderosa creerle al Señor y el Señor estará contigo cada día de tu vida los voy a invitar para que se pongan de pie y hablemos unos minutos con el Señor que sea Él quien nos ayude a quitarnos los miedos los temores y no para vivir descuidadamente sino para hacer las cosas de manera tal que todas las cosas nos ayuden a bien oramos al Señor Padre este tiempo queremos hablar contigo hemos escuchado la palabra esa palabra que nos dice que tus ojos estarían sobre nosotros como tierra escogida por ti es el territorio donde tú haces tu voluntad esa tierra donde tu voluntad se cumple día a día y ese es nuestro cuerpo nuestro ser que no sea parte de tu mirada de nosotros que nos cuides que nos protejas que nos bendigas que nos ayudes que nos prepares para cualquier crisis que sobrevega y que en fe caminemos pasemos las situaciones que tengamos que pasar pero en fe tomados de tu mano sabiendo que estás con nosotros y que irás con nosotros en todas las circunstancias de la vida que tu gracia nos acompañe día a día que tu presencia sea con nosotros en cada momento de nuestra existencia a confiar en ti señor ahí está mi matrimonio en tus manos ahí está mi familia en tus manos ahí está mi trabajo en tus manos y si salud está en tus manos lo que soy y lo que quiero lograr lo pongo en tus manos para que sea tú quien bendigas mi vida me lleves adelante me lleves de triunfo fuerte su nombre y si te señor que irás con nosotros que no nos dejarás solos pues la promesa es que estarías con nosotros todos los días hasta el fin ayúdanos a estar confiados que sacó lo mejor de nosotros en el tiempo de crisis que el mundo sepa que tu cuerpo ganaba aún en el tiempo de crisis que el santo dice lo que está con nosotros aleluya 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 gracias señor por que tu mamá ha estado con los hombros desayunos y todos hasta acordar con la fuerza señor para seguir adelante su gloria sobre mí ayudando a caír siempre adelante hasta más tan cansado de tener heridas levanta poder seguir avanzando de gloria de gloria y gloria aleluya gracias padre su gloria es gloria a Dios gracias Jesús se ha perdido tu nombre país gloria a Dios gracias 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 gracias